Noche de Ronda 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 Dile que me quiero Dile que muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que la Ronda Los buenos Quedan penas Que se acaban Por llorar ¿A dónde Vas ¿Con quién De estar? Dile que me quiero Dile que muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que la Ronda Dile que muero Dile que muero Dile que muero Dile que muero Dile que muero